Las audiencias son una facultad que tiene la empresa para solicitarla, tanto estas de actualización como la revisión tarifaria integral. Esta audiencia tiene por objeto actualizar los costos del valor de distribución, es decir, los costos que tiene la empresa para llegar desde una línea de alta tensión a nuestra casa. Esos costos tienen una forma, una fórmula, que es variación del dólar respecto del peso, es variación del índice del consumo minorista y variación del índice del consumo mayorista. Esas tres fórmulas están dando ahora un índice que en el bolsillo de la gente, que es a lo que le interesa, va a estar entre 12, 14 y en algunos casos de comercios o de empresas industriales, es decir, el costo industrial va a ser el de 16, 17%. Esos son lo que dicen los índices, no hay ninguna... La matemática es precisa, es exacta y no hay mayores inconvenientes. ¿Son positivos estos procesos en el caso de esta audiencia? Ahí lo dijo la gente de la empresa, sería bueno que directamente se fuera automática, pero nosotros estamos cumpliendo con un fallo de la corte donde dice que las audiencias son obligatorias cuando hay variaciones en los costos. Obviamente que si el poder concedente, es decir, el gobernador dice a partir de ahora esta fórmula se aplica en forma automática, él tiene las facultades para hacerlo. Bueno, ¿cuáles son los análisis que se está haciendo hasta el momento? ¿Qué es lo que están viendo? Es muy factible que se aplique. Pensadlo, a esta altura del año, ¿cómo va a impactar en el bolsillo de los trabajadores? ¿A partir de cuándo? Bueno, en el bolsillo de la gente va a estar aproximadamente en el mes de marzo. Es decir, en el mes de marzo lo van a sentir en las facturas. Antes de eso, va a haber lectura y todo lo demás. Y acuérdense que a esto hay que agregarle lo que es la segmentación nacional. Veo que hay algunas confusiones con el tema ese de la segmentación, porque hay gente que todavía no lo sabe explicar bien, no me incluyo dentro de lo que explico bien, pero hay una categoría uno para todas las personas que tienen muchos recursos. Hay una categoría dos para los que tienen planes sociales, cuyo consumo está subsidiado y sin límite. Esa última parte no la ha dicho nadie, sin límite al uso de la gente que tiene subsidio por planes sociales. Los que son asalariados, los que tienen salario menor de 400.000 pesos, él les va a alcanzar hasta el consumo de 650 kilovolts en Catamarca, 550 en otras provincias y 400 en otras provincias. Catamarca es hasta 650 con subsidio. Después de los 651, ese uno ya no tiene subsidio. ¿No tiene más subsidio o se paga la diferencia? No, 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 no. Se pierde el subsidio. No se pierde el subsidio, no se pierde el subsidio. Hasta 650 sigue subsidiado. Esos 50 ya pagan tarifa completa. Bien, entonces positivo, vemos que está la oposición, está el oficialismo participando de esta audiencia. En lo político es fundamental esto, ¿no? Sí, yo... Perdón. Son usuarios, ¿no? Lo más importante es que son usuarios y vienen a participar y es bueno que participen, estudian. Escuchamos distintas cosas, pero vuelvo a decirle, es una fórmula matemática que no ofrece mayores cosas. Poder decir, no porque cuando fui a la mesa me atendieron mal o porque hubo corte o porque a la tarde no tengo potencia. Son cosas totalmente distintas a lo que estamos tratando hoy. Y es importante decirle al usuario que justamente ser audiencia pública puede participar cuando esto se da. Sí, como es un tema árido de tratar, mucha gente no quiere participar porque es una fórmula matemática. Probablemente participe más gente en la revisión tarifaria integral a donde, bueno, hay proyectos de dónde se van a hacer más líneas, dónde se va a hacer un refuerzo, qué capacidad de respuesta tiene la empresa, todas esas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!